Son sindicatos que muestran su descontento con otros representantes del sector laboral que se reunieron con el presidente de la república. Sostienen que los acuerdos que ahí se plantearon no tienen un respaldo consensuado. Yo dudo que haya una propuesta seria de un documento que hayan presentado los compañeros que están ahí, porque lo conociéramos nosotros. Es decir, que se va a nacionalizar, habría que conocer el documento en su momento. No podemos decir si es demagogia o no demagogia, porque una cosa es firmar un documento. Nosotros convocamos cuando este gobierno, antes de las elecciones, a hacerle el llamado de atención al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es el que ha nombrado quienes son los voceros, cuando verdaderamente los que representan a la plaza trabajadora no estamos en esas mesas. Los demás sectores, como el de salud, tampoco ven con buenos ojos las acciones de los demás grupos sindicales y dijeron que estarán atentos. Dejar bien claro que como trabajadores organizados, a nosotros ninguno de los señores que se encuentran en esa reunión representan realmente los intereses como trabajadores, ya que a lo largo de todos estos años, que tenemos mucho tiempo ya de venirlos observando estos señores, se cambian la camisa dependiendo del partido que esté en el gobierno. Una verdadera reforma del Estado después de la pandemia. Atentos es lo mínimo que deberíamos de tener, pues cuando un presidente habla de esta manera, debemos entender que quien lo apoye al menos no será dañado en sus intereses, pero quien se oponga deberá sufrir sus consecuencias. Nuevamente hicieron el llamado a que los trabajadores de la salud exijan el cumplimiento en la entrega de equipos de bioseguridad. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.